Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana desde Antártica. El día de hoy nos acompaña el ingeniero pesquero Rafael Pardo Oñate de Invemar. Bienvenidos a un nuevo carpool científico de Ciencia en la Vida Cotidiana. Ya pueden ver, me acompaña Rafa Pardo, ingeniero pesquero. Hola Rafa, ¿cómo estás? Bien, profesor. Sí, mucho gusto estar acá, contento. Cuéntanos, ¿qué es un ingeniero pesquero? Un ingeniero pesquero es un profesional que estudia las artes de pesca. Tiene una rama también que es la parte de producción de alimentos a base de pescado y la parte de agricultura. O sea, el cultivo de especies marinas o de agüícolas de agua dulce, como son peces, crustáceos, las que le dicen tilapia, la mojarra, hay pesicultura, la trucha, el camarón, también, ese cultivo de camarón, se le dice. ¿Dónde trabajas ahora Rafa? En este momento estoy trabajando en el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, INPEMAR, ubicado en la ciudad de Santa Marta, Colombia. Y es gracias a eso lo que nos conocimos, Rafa. Sí, señor. Aquí en la Antártida y hemos compartido buen tiempo juntos. Sí, señor. ¿De qué va la parte de investigación que haces aquí? Pues el proyecto que tiene el Instituto básicamente trata de conocer el movimiento de las masas de agua que van hacia el trópico y el efecto que tiene la parte climática, por ejemplo, el efecto del niño en sus corrientes, el calentamiento de estas aguas. Entonces, para saber esto, hacemos un estudio con equipos oceanográficos como la Rosetta y la CTD, que son equipos, por ejemplo, la Rosetta es para tomar muestras de agua y la CTD es para mirar la parte fisioquímica del agua. Y con esto podemos como entender cómo ha cambiado o qué se está cambiando para hacer comparaciones de tiempos pasados, porque previamente ya se han venido haciendo otros estudios acá en la Antártida. ¿Y en qué parámetro deberíamos fijarnos para ver qué ha cambiado? La temperatura. La temperatura del agua es un factor como muy importante porque de eso depende. Sabemos cómo, qué tan caliente está el agua a través de este valor, de este sensor. ¿Se nos ha calentado el agua aquí en la Antártida? ¿Es impresionante o en todo esto? Todo, todo está. No es un secreto que el calentamiento global está ya sea en la parte de superficie, así mismo como en el agua, el cambio climático está algo palpable. Es inevitable, ¿no? Sí, sí. Yo también digo, estamos jodidos. Ya lo pienso ya. Sí, profe, sí. Es verdad. Oye, y dentro de estos gases de efecto invernadero, ¿cuál es el que más te llevaba la atención a ti? O de los que podías vivir con la CTD. El oxígeno. Ya. Acá en la Antártida he notado que a pesar de que las profundidades son bastante, como llegamos a 1,500, por ahí más de 1,500, pero ya pasados los 500 metros todavía el oxígeno se mantiene. Un oxígeno entre 5, 6, a sesión del trópico. En el trópico ya esa profundidad, el oxígeno ya es menor. ¿Cambia mucho? Sí. Ya las aguas son tan oxigenadas. Ya. Y obviamente entre más o más bajas, más el oxígeno va a vivir muy bien. Pero aquí tenemos oxígeno en toda la columna prácticamente, ¿no? Sí, señor. Sí, sí. Eso nos posibilita todo el tema de nutrientes y de ahí me imagino que es lo que se une a las labores de pesquería. Sí, sí, para comprender esta parte, los nutrientes son muy vitales porque es como la parte inicial de nuestra red trófica o cadena trófica, ya que a partir de estos nutrientes se alimenta la primera línea de la cadena, que es el soplante. Ya, ok. Que a través de estos nutrientes se toma eso. Así mismo vienen los peces más pequeños, los más grandes y ahí va la cadena hasta llegar al ser humano que es el tope de la cadena. Ya, claro. Principalmente, ¿qué es lo que enlabora esa pesquería del Pacífico? ¿Qué es lo que sale principalmente? ¿Atún? Sí, hay atún, camarón, que es muy importante. Sí, camarón es algo de las pesquerías vitales de la parte del Pacífico. Del Caribe, no tanto, es más, peces, peces comerciales como el barco, la sierra, pero para el Pacífico, debido a que está como más interconectado con las aguas que vienen circulando, bajando, hay más productividad. Oye, cuéntame, ¿qué pasaría si se nos calienta el mar? Me decías que antes la temperatura es lo más, lo que más te llama la atención. ¿Qué pasaría con las cadenas trópicas si se calienta? La termoclina. La termoclina es un factor que se da en el agua, es el cambio abrupto que se da de la temperatura del agua. Este cambio abrupto genera, si está más fría o más caliente, o sea, es como el nivel del centro, como voy a explicar esto, como la temperatura óptima para que se dé la producción de los nutrientes. Si esta termoclina es afectada, obviamente esa producción no va a ser la óptima, o sea, la más abundante. Y esto afecta al recurso, porque si no hay nutrientes, no hay sodoplantos, si no hay sodoplantos, no hay pitoplantos, si no hay pitoplantos, no hay pitoplantos, no hay, y así se va a descartar. Es como también ahora que están apuntándoles, me acabo de enterrar acá en la Antártida, que están haciendo captura del crib. Del crib, están capturando, si. Sí, ese crib, si por ejemplo ya, por ejemplo las ballenas siempre están acá comiendo un crib, y es su medio, es como decir, es su refugio, porque aquí están, pero si entra este factor a extraer ese recurso, va a haber menos factor de comida, entonces ya eso va alejándolas, alejándolas, y van a buscar a otra parte. O si no, ya se, y eso daña sus medios, su nicho ecológico. Entendemos entonces que si cambia la temperatura, pese a que pueden estar los elementos químicos ahí en el agua, no se forman los compuestos que después se transforman en nutrientes. Sí, señor. Porque ese, como diríamos, como decía un amigo, es como el aire acondicionado de tu casa. Sí, señor. Estas aguas que vienen de la Antártida son ricas en nutrientes y son aguas refrescantes, por decirlo así, ya que pasan al trópico y van llenando el trópico a su vez, desfriándolo y llevándolo esos nutrientes. Si esto se ve interrumpido, obviamente esas masas de agua no van a ser las mismas y las especies se van a alejar, incluso hasta extinguir, porque no tienen alimentación. Por supuesto, por supuesto, y afecta a las labores. Si tienes que calificar tu experiencia aquí en Antártida, con un signo más, lo que más te gustó y con un signo menos, lo que menos te gustó, ¿qué me dirías? Pues, para calificarlo siempre es positivo. Ya, el signo más está ahí. ¿Qué es lo que más te gustó de la experiencia? Todo, todo. El compartir con los científicos, con las personas, mirar las ballenas, el mirar este ambiente extremo, un poco tratado por el humano. A pesar de eso, hay mucha vida. Sus aguas, todo, sí. Esos pingüinos que están en mar abierto, que están como si nada y que están ahí, que son criaturas pequeñas. Negativo no, no tengo nada negativo. ¿Nada malo? Sí, nada. Nada, un punto menos de lo que sea. Sí. El clima no estuvo muy frío. Como le digo, son condiciones a partir este, pero no se va adaptando. Yo al principio me dio fiebre, me enfermé. Todos días, cuando pasamos el tres, yo todos dos días lo estuve enfermo y a pesar de eso, ya me quedó la tos, me quedó la tos, pero con el tiempo me estuve recuperando. Pero, ¿cómo es que no tengo nada negativo? O sea, ya fue que uno salía a las caminatas cuando fuimos a ver los elefantes marinos, que también fue impresionante. Ah, la primera salida que se hizo. Cuando fuimos con Diego Mojica. Sí señor, que nos va a acompañar también, Diego. Aquí en Ciencias de la Vida Coquediana. Muy chévere. Oye, ¿qué te iba a preguntar? ¿Qué le decirías a los estudiantes, a las personas que ven el canal, para que se animen a hacer investigación? Y, en este caso, investigación antártida. O investigación en la parte de tu profesión. De la parte de geografía. O de pesca. Sí. Lo que quieras. Pues... ¿Qué te motivó a ti? O sea, ¿qué mensaje les enviarías? Lo que me motivó, como ya yo he venido trabajando ya, a largo tiempo, con la parte de los equipos oceanográficos, me entusiasmó mucho la roseca. Y su... que en tiempo real, yo nunca había visto eso. O sea, sí lo había visto, pero no lo había vivido así, en este tanto. Y es muy, muy emocionante. Esa parte, la parte de geografía. ¿Qué recomendaría yo? Pues la antártida es como un reflejo, ya que, como dije anteriormente, no está siendo habitada por el hombre. O sea, no tiene su efecto directo en ella. Y puede hacer comparación con otros ambientes para ver cómo mejorar esas partes. Es el agua que tenemos también del planeta. Sí. Es reserva. Exacto. Hay que cuidarla. Muy bien, Rafa. Y esto, a ver, ¿qué pasó por acá? Esto ha sido una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana desde Antártica, mi gran amigo Rafael Pardo. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Y esto ha sido una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana desde Antártica. Gracias, Rafael, por acompañarnos hoy en este Carpool Científico. Esperamos de que los resultados del proyecto de investigación sean apropiados y poder continuar colaboraciones juntos en el futuro. Desde Ciencia en la Vida Cotidiana también agradecemos de forma especial a la Comisión Colombiana del Océano, al Programa Antártico Colombiano, a la Dirección General Marítima de Colombia, a la Armada Nacional de Colombia, al Buque Científico ARC Simón Bolívar, al Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador y Nocar, y a la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador por permitir que el investigador del proyecto CDI 22023 pueda ejecutar su proyecto aquí en Antártica, de donde han salido todas las imágenes de este video. No olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para que recibas las notificaciones de nuevos videos de ciencia en la vida cotidiana.